Eeeeh, Mike, ¿qué haces? ¡Nada, nada! Aquí, jugando con Canela ¿Qué hacías? Que estamos en el centro de adopción Y tenemos que conseguir que nos adopten ¡Es verdad! Pues hay que ser adorables Juega con la pelota, Tony, juega con la pelota ¡Juega, juega, juega! Sí, sí, eso no ha pasado ¿Has visto? ¿Qué corona más linda tengo? Soy muy guapo Pareces un perro viejo, no te va a querer adoptar nadie Que sí, que soy muy lindo Mira, vamos a hablar aquí con los de la tienda Mira, un perro que se llama Oreo, como la galleta Parece, parece, con las orejas parece un Oreo ¡Ah, aquí! ¡Aquí me adoptan! Mira, me meto aquí, ya está ¡No, no! Pero no te metas ahí ¡Hombre, pobrecito! Lo que hay que hacer es hacerle Las competencias a los demás perros Mira, este es muy feo Fuera Chihuahua, feo, malo Si tiene la lengua, fuera ¿Pero cómo es eso de la competencia? Pues habrá que ensuciarlos y comerse toda la comida Para que ellos no puedan comer ¡Sí! ¡Hay que comerse todo para estar adorables! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Es el perro malo! ¿Qué? Cuidado, este muerde ¡Esto es aléjate! Pero están jaulados, no pasa nada ¡Mira, aquí está Susi! ¡Susi! ¡Susi! ¡Eh! ¡Dice que tenemos una visita! ¡Han llegado ya para adoptarnos! ¡Sí, sí, Susi, Susi! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, fuera! ¡Corre! ¡Hay que salir antes que los demás perros! ¿Podemos escaparnos? ¡Sí, sí, mira! ¡Oh! ¡Pues qué fácil es, ¿no? ¡No, pero esto está alejado del mundo exterior! ¡Hola! ¡Es la abuela! ¡Adóctame, abuelita! ¡Abuelita! ¡A mí, a mí, a nosotros! ¡A nosotros! ¡No, a mí, a mí! ¡A mí primero! ¡Pero que no, que nos adopte a los dos, tonto! ¡Ah, bueno, a los dos! ¡Oye, abuelita, adóctanos, por favor! ¡Ah, que no habla perro! ¡No, está hablando con la dependienta! ¡No lo entiendo lo que dice! ¡Sólo entiendo guau, guau, guau! ¡Ah, espera, espera! ¡Que le va a enseñar a las mascotas! ¡Curre, curre, curre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Puido, tápalas, tápalas! ¡Tápalas! ¡No, le está enseñando a Canela! ¡Hale cosas a Canela! ¡Hale cosas! ¡Tápala, tápala, tápala! ¡Canela no está! ¡No ha venido, Canela! ¡Eh! ¡Pero que no saltes, Canela! ¡No saltes! ¡Yo soy más simpático! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo soy un buen perro! ¡Soy un perro guardián de la casa! ¡Te protejo, abuelita! ¡Abuelita! ¡Ah! ¡Me está enseñando a mí! ¡Mira qué portento, abuelita! ¡Mira, mira cómo salto! ¡Soy un perro deportista! ¡Te puedo hacer el desayuno! ¡No! ¡Le está enseñando al perro malvado! ¡A ese perro no lo va a adoptar nadie! ¡Claro! ¡Que muerde, abuelita! ¡Es muy agresivo si lo dices! ¡Que me digas a mí! ¡Que me digas a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¿Cómo que todos son hermosos? ¡Pues no son todos hermosos! ¡Yo soy hermoso! ¡Abuelita, por favor! ¡No, tú no! ¡Abuelita! ¡Elígeme a mí! ¡Mira! ¡Hasta te huelen los pedos! ¡Qué deliciosos pedos! ¡Me comería uno! ¡Espera, espera! ¡Nos ha elegido! ¡Mile, nos ha elegido! ¡Nos ha elegido! ¡Nos ha elegido! ¡Guau, guau, guau! ¡Desde ahora seré siempre un perro! ¡Como tú, Mike! ¡De golpe! ¡Nos vamos los tres! ¡Sí, nos vamos, nos vamos! ¡Bieeeeen! ¡Vámonos, vámonos! ¡Yo me escapo, yo me escapo! ¡Yo primero! ¡Yo voy alante, yo voy alante! ¡No, yo voy alante! ¡Yo alante! ¡Yo alante! ¡No! ¡No nos deja la abuelita! ¡No nos deja ir aquí en el camión! ¡No vamos a caer! ¡Aquí está bien! ¡Abuelita! ¡Bien! ¡Vamos a ser muy felices! ¡Venga, vámonos! ¡Vale! ¿Dónde vamos? ¿Al supermercado? ¡Oh! ¡A la casa Granny! ¡Yo quiero comprar comida, eh! ¡Yo no he votado! ¡Ha sido muy lento! ¡Yo tampoco! ¡Eh! ¡Dice que no sea mañana! ¡Seis hojas y media después! ¡Estamos en la casa! ¡En la casa de la abuelita! ¡Me está en el hogar! ¡Eh! ¡Me tiene galletas! ¡Eh! ¡No, no! ¡Para mí! ¡Trolliperro no comparte la comida! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No! ¡Yo voy a conocer antes la casa! ¡Me voy a elegir el dormitorio! ¡Ah! ¡Todas las galletas! ¡Qué ricas! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Yo, yo elijo! ¡Yo me quedo en este sofá! ¡Aquí voy a ver yo la tele! ¡Bueno, vale! Pues yo me pido la habitación de arriba. ¡Que seguro que hay una cama más cómoda! ¡No! ¡En serio! ¡Yo no quiero esta cama! ¡Esta! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué me está hablando? ¿Me está hablando una paloma? ¿Una paloma? ¿Qué paloma me está hablando? ¡Ah! ¡Que está aquí la paloma! ¿Y el gato? ¡Hay un gato! ¡Sí! ¡Hay un gato! ¿Tú no odias los gatos? ¡Sí! ¡Nuestro video! ¡Guau! 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 ¡Gato asqueroso! Pero este me cae bien. ¡Ah! Ese te cae bien. Sí. ¿Y la paloma? ¿Por qué tiene esa mala cara? Paloma, te voy a comer paloma. 12 en punto. Medianoche. ¿Se ha hecho de noche? ¡Se ha hecho de noche! ¡Eso significa que hay que ir a ladrar! ¡Como buen perro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Abuela! ¡Se va a dormir! ¡La pobre! ¡Uy! ¡Yo puedo dormir con la abuela! ¡No! ¡No te deja! ¡Abuela! ¡Despierta! ¡Abuela! ¡Queremos jugar a la pelota! ¿Qué dice el gato? ¡Qué pesado el gato! ¡Me lo voy a comer! ¿Vale? Pues dice que la casa está infectada de cucarachas y que por las noches salen... ¿Pero cómo que está infectada de cucarachas? ¡Gato mentiroso! ¡Eso es mentira! ¿Cómo va a haber cucarachas aquí? ¡Que no! A ver, hay que cazar cucarachas para que no nos eche la abuela. ¡Mira! Pégate un baño que huele muy malo. ¡Cucarachas! ¡Que no te comas todas! ¡Que no son cucarachas! ¡Que eso eran galletas! ¡¿Qué?! ¡Que es verdad que hay cucarachas! ¡Que sí que hay cucarachas! ¡Pero que son gigantes! ¡Son más grandes que mi oreja! ¡Qué asco! ¡Tenemos que matarlas antes de que acaben con la abuela! Bueno, yo juré proteger a la abuela, así que... ¡A por las cucarachas! ¿Dónde está? ¿Dónde está la cucaracha? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Te como cucarachón! ¡Toma! ¡Para tu casa! ¡Me la he comido! ¡Qué rica estaba! ¡Aquí! ¡Aquí troli! ¡Muy bien! ¡Son malas! ¡Pero ayúdame! ¡No huyas cobardes! ¡Que me van a matar las cucarachas! ¡Son muy malas! ¡Qué asco de cucarachas! ¡Muérite! ¡Muérite! ¡No! ¡Muérite! 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 ¡Cucaracha! ¡Oye! ¡Cucarachón! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¡Esta salía a chocolate! La clave es comer galletas para no morirte. ¡Come, come! ¡Tienes que comer! ¡Deja el coche en paz, cucaracha! ¿Qué eres este cree? ¿El mecánico o qué? ¿Ya está? Yo creo que ya. ¡Listo! ¡Bien! ¡Hemos eliminado la plaga, perro Mike! ¿Qué es todo ese ruido? ¡¿Por qué nos ha pillado los tiempos?! ¡Se ha despertado la abuela! ¡Se ha despertado! ¡Está despertado! ¡Escóndete! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Dice que regresemos a dormir! ¡Qué asco de gato acenix malo! Si la acenix oscura me dice que vaya a dormir, ya voy a dormir. ¡Mira, aquí síguela! ¡No me gusta! ¡A dormir! ¡Hala! ¡Me tengo que dormir en el suelo! ¡Con las camas que hay más chulas! ¡Unos momentos después! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Marrano! ¡Que tengo un olfato muy sensible! ¡Lo siento! ¡Ha sido sin querer! ¡Han sido las cucarachas! ¡Abuela! ¡Pero vete a dormir! ¡Pero si no me has hecho nada! ¡Me escondo abuela! ¡Nos han cerrado aquí! ¡Nos han cerrado! ¡Pero por qué nos encierra! ¡Abuela! ¡Es una abuela mala! ¡Es Granny.exe! ¡Se está riendo de nosotros la paloma! ¡No! ¡No! ¡Paloma! ¡Rescátanos! ¿Ahora resulta que es buena la paloma o qué? No entiendo nada. La abuela nos ha encerrado aquí. Se está hablando con la paloma. Dice que debería darle una lección a esa cosa, Trolli. ¿A qué cosa? No lo sé. ¡A la paloma! ¡Joder! ¡Pobre palomita! ¡Ah! ¡Que se puede bloquear! ¡Hola paloma! ¡Va por ella! ¡Va por ella! ¡Mata! ¡Mata! ¡Pero que no me deja salir! ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Palomita! ¡Vas a pillar! ¡Te como! ¡Qué rica! ¡Toma! ¡A la basura que se va! ¡No se muere! ¡Es la paloma Hulk! ¡Ay! ¡Que se va volando! ¡No! ¡Me he caído! ¡Nos ha tirado ella el camión de la basura! ¡Abuelita! ¡Ah! ¡Abuelita! ¡Por favor! ¡Nos vamos al vertedero! ¡3 y 28 de la madrugada! ¡No papu! ¡Nos hemos perdido! ¿Y ahora cómo volvemos? ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Hay que volver a casa de la abuela! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay que encontrar el camino! ¡Hay que usar tu olfato Mike! ¡Que tiene muy buen olfato! ¡Aquí aquí no puedo ver nada! ¡Todo huele mal! ¡Pero cómo que no puedes encontrar la salida! ¡Aquí huele a coco! ¡Mira una llave! ¡Una llave! ¡No se abre! ¡Espera! ¡Primero habrá que pulsar el botón rojo! ¡Esta puerta está bloqueada! ¡Encontramos la clave! ¡Podemos abrir la puerta! ¡Pero tiene que ser con la llave! ¡Ah vale ahora! ¡Lo encontré! ¡Lo tengo! ¡Creo que lo tengo! ¡Creo que ya se puede abrir la puerta! ¡Yo creo que lo tiene! ¡¿Qué?! ¡Que se la lleva la rata! ¡La rata! ¡Es un niño rata! ¡Corre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muerde! 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 ¡Pero rata es la rata.exe! ¡Qué asco de rata! ¡Pero dónde va! ¡Escapa! ¡No! ¡Se ha subió ahí! ¿Dónde? ¡La he perdido! ¡Ah! ¡Aquí al tejado! ¿Aquí se puede llegar? ¡No puedo! ¡Pero si tú puedes! ¡No! ¡No tengo la fuerza! ¡Vale! ¡Dice que nos la da a cambio de comida! ¡Sí! ¡Es negociadora! ¡Es negociadora! ¿Qué? ¡Que dice que nosotros somos la comida! ¡No! ¡Van a comernos las ratas! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Toma la altura Trolli! ¡Esto es como el Fortnite! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! 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 ¡Eres un cobarde! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Soy súper viniente! ¡Me van a matar! ¡He matado a una! ¡Ratatuy! ¡Muédete ya! ¡Hombre! ¡Y danos la llave! ¡Toma! ¡Se ha cabreado la rata! ¡Chichi! ¡Quiero la llave! ¡Quiero la llave! ¡No! ¡Hay que atrapar a la rata esta inmunda! ¡Rata de cloaca! ¡Danos la llave! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡Corre! ¡Pero May te pesa el culo! ¡Toma! ¡Para tu casa! ¡Pringa! ¡Ya podemos tocar el botón! ¿Cuál será el que abre? ¿El verde o el rojo? ¿Tú qué crees? Por cierto... ¡Canela no ha hecho nada eh! ¡Nos ha dejado tirado! ¡Solo mira! ¡Qué asco de perrita! ¡Mira! ¡Somos lebre! ¡Somos lebre! ¡Vale! ¿Y ahora para donde tú crees? La casa de la abuela porque seguro que estamos muy lejos Pues solo hay que seguir el rastro del olor a basura Pues yo no tengo muy buen olfato ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Canela quiere encontrar aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te atropellan! ¡Ostras! ¡Vale! ¡Sigue a Canela eh! ¡Canela sabe! ¡Canela sabe! ¡Conche! 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 ¡No! ¡Me ha atropellado un poquito! ¡Me ha atropellado una pata! ¡Cuidado Trolli! ¡Mira antes de cruzar! ¡Me he hecho un esguince! ¡Es que no me he dado cuenta! ¡Estaba ahí la comida! ¡Han perdido a Canela eh! ¡Sí, sí! ¡Canela no se ha abandonado totalmente! ¡Qué asco! ¡Ah mira! ¡Estaba ahí encontrado amigos! ¡Hola perros! ¿Cómo estáis? ¿Qué quieren? ¿No parecen perros callejeros? ¡Claro que no! ¡Yo me baño! ¡Claro que nos hemos perdido! ¡Nos hemos perdido! ¡Queremos ir a la casa de la abuelita! ¿Nos podéis ayudar? ¿Pero por qué te ríes? ¡Que nos hemos perdido! ¡Se buena gente! ¡Que somos perros youtubers! ¡Que nos quieren comer! ¡Otra vez! ¡Otra cosa que nos quieren comer! ¡Que asco! ¡No! ¡Corre Mike! ¡Oye! 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 ¡Malditos perros callejeros! ¡Que nos quieren nuestro canal! ¡Que la atropellan! ¡Cuidado con canelita! ¡Ay! ¡Cuidado que vienen detrás! ¡Que vienen! ¡Que son muy pesados! ¡Pero si somos buena gente! ¡Mira! ¡El círculo verde de la seguridad! ¡No! ¡No! ¡Nos han acorralado! ¡O viene Spider-Man a salvarnos! ¡O creo que vamos a pillar! ¡Oh! ¡La policía! ¡La perrocía! ¡La perlicía animal! ¡Muchas gracias perricía! ¡Ahora lo va a arrestar por listos! ¡Pero a nosotros también! ¡Hay que huir! ¡Hay que huir! ¡Hay que huir! ¡Hay que huir! ¡A nosotros también! ¡Otra de verdad! ¡Estamos en la calle! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Adiós! ¡A Canela que le ven! ¡Le van a dar Canela eh! ¡Necesito comer! Mike... ¡Oye! ¡Si que hemos abandonado Canela! ¡No! ¡Sí! ¡Necesito comer! ¡¿Pero como puedes pensar ahora en eso?! ¡¿Dónde está Canela?! ¡A mí me da igual Canela! ¡Quiero a la abuelita! ¡Tenemos que ir al control animal! ¡¿En serio?! ¡Sí! joder a ver fingiría que me da lástima pero no mucho la verdad creo que no nos tiene que ver hay que ser como un ninja por aquí por aquí por el coche muy te pesa el culo eso que significa dentro de la vida tiene pinta de malo chicos creo que aquí se llevaron a canela si tiene pinta y hay que hacer la entrada sigilosa tiene mala pinta esto maíz está durmiendo está durmiendo no ladros no ladro que no la perdón no tienes pedos cochino que son los gases de las ratas quiere que haga hay que ir a la trastienda por aquí por aquí por aquí por aquí otra pero malvados y pobrecitos y tranquilos yo rescataría a todos canela estás aquí me alegro mucho de verte otras el perro malo que quiere que para camela camela o a calela o como se llame eso no va a suceder vamos a salvar a camela vamos a salvar a camela como le matamos no sé cómo se mata este perro muy malo le he mordido le he mordido le he mordido muérdele muérdele mike se va echando pedo rojo lo que está bailando la lambada que asco de perro pero perro por ti eh va por ti yo yo my que yo no hay que hacerlo hay que hacerle el ataque de la fusión de micheline o estoy a punto de morirme pero cometo ahora sí te comparto la comida cuidado cuidado con el electro sonido es el ladrido el super ladrido no te revivo te revivo te revivo te revivo no no me deja no me dejo pero que está bailando sobre te es un asqueroso vuelvo a la vida vuelvo a la vida vuelvo a la vida los robos son nuestra salvación como asqueroso mordisco el trasero se ha cabreado se ha enfadado mucho pero pero porque está tan rabioso tiene la rabia por eso nadie lo adoptaba pero no te acerques Mike 2000 años más tarde yo que ahora se pone a bailar el reggaetón cuidado está bailando la bamba vale le falta el último mordisco Mike le falta el último voy a dejar de dar vueltas ya pesado el ataque final para tu casa pringao se me va a morir solo pues para mi si que me ha hecho mucha pupa a mi me da lástima canela te vamos a salvar amiga como la sacamos y que se muera no se así mira ya está saca nos han pillado otra vez que pesado quiero volverme a casa hay que empujarles también a la al fuego la hoguera pero no habéis visto que tenéis un perro malo y nos quería matar la abuela abuelita ha venido a salvarnos la abuelita creo que ella es la que controla el lugar eh la abuelita cuánto la quiero la abuelita ah está hablándome a mí me llamó cariño dice que me busca no no me busca a mí si 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 somos su mascotas soy más pequeñito y colorín colorado hemos vuelto a la casa de la abuelita a comer lentejas y cucarachas y cucarachas que bien y a olerle los pedos a la abuela mira y a jugar con canela no pero no 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 termina el video termina el video ¡Suscríbete ya!